Muchos son los datos que hoy tenemos en las tapas de los diarios que muestran de alguna manera estadísticas, números que son muy favorables y muy interesantes. Algunos ejemplos, creció en comparación 2016-2017 la cantidad de escrituras, es decir, las operaciones que se han dado de compra-venta de inmuebles, esto lo demuestran las estadísticas del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Crecen también la venta de automotores, automotores cero kilómetro, hay muchas ventas en algunos casos importados, pero son números que impactan en la economía. Creció la recaudación también mucho, también es título del día de hoy algunas medidas del Banco Nación tendientes a palear los efectos negativos de la inflación con créditos hipotecarios a 40 años. Son todas noticias que tienen que ver con la economía, con una economía que en comparación con el 2016 parecería estar mejor. Ahora bien, la gran pregunta es si estas estadísticas van a tener algún impacto en las elecciones PASO que tenemos dentro de dos semanas y las generales dentro de unos meses. La respuesta parece ser que no, que en el bolsillo no se van a ver esas mejoras, que en el bolsillo de la gente va a seguir pesando más por ahí una promoción del Banco Provincia que te regalan 1.500 pesos por mes y tenés la suerte de tener la tarjeta de débito del banco, que este tipo de estadísticas o que este tipo de medidas. Es decir, si la gente va a votar ahora en las PASO por lo que le pasa a su bolsillo, el oficialismo va a estar en un problema. Y si la gente con esa misma mentalidad va a actuar en las elecciones generales, el oficialismo va a estar en un serio problema. Porque todos los resultados positivos de la economía comparada con el 2016 no van a tener un efecto real, un efecto contundente y un efecto notorio en el bolsillo de los consumidores. Y la pregunta es esta, ¿va a votar la gente con el bolsillo o no?